En el mundo de la informática, encontramos múltiples peligros como si estuvieramos en la calle. En la calle nos exponemos a un simple peligro como caernos por las escaleras, que nos atraquen, nos atropelle un vehículo, o cosas peores, como en su efecto perder la vida, por cualquiera que sea el motivo. En la informática pasa exactamente lo mismo. En este video vamos a ver de forma global algunos de esos peligros que nos sometemos diariamente en las redes. Empecemos con uno de los peligros que más repercuten y donde más se pueden ver afectadas las personas o empresas. Un troyano es un software malicioso que se incrusta en un sistema informático haciéndose pasar por un software legítimo. Pero lo que no sabe el usuario final es que al ejecutarlo o al abrirlo, este viene lleno de sorpresa. Se puede decir que esos son los primeros niveles, entre comillas, para que un atacante ingrese directamente a un sistema informático. Se hace pasar por una macro, se hace pasar por un software normal, por una imagen, etc. Por un documento, pero al ejecutar el documento, al ejecutar este programa, al ejecutar ese archivo, se desencadenan una gran cantidad de herramientas de hacking o de infecciones, que son las que más o menos vamos a ver ahorita. Tengamos en cuenta que esto es uno de los más conocidos a nivel mundial. Los troyanos internamente tienen sus sorpresas, como una piñata. Dentro de esos troyanos, aunque también pueden ir de forma independiente, encontramos los virus. Recordemos que un virus es un software malicioso, el cual que tiene como objetivo alterar el funcionamiento del sistema o el organismo. Hace algún tiempo sacamos un artículo hablando de si tenemos virus, en el cual mencionábamos sobre las diferencias entre el cuerpo humano y en un virus como tal, haciendo énfasis en eso, y que efectivamente un virus se encarga de afectar el funcionamiento del organismo. Y eso mismo pasa con el ordenador. Esa es su principal función. Obviamente, ahí es donde se encuentra la mayor desinformación, ya que muchas personas consideran que todo el software malicioso es un virus, cuando no es así. Y acá queremos aclarar un poco ese tema. Todas esas terminologías que estamos viendo son directamente de la Wikipedia, así que lo pueden ir a consultar. Acá vamos a ver una explicación superficial de los diferentes software maliciosos. Me gusta aclarar nuevamente este punto. Bueno. Los gusanos, a diferencia de los virus, tienen la capacidad de propagarse, de replicarse, de saturar la red de una empresa, o en su defecto los recursos de una computadora. Se mutan por sí mismos, pueden también contener virus. Los gusanos internamente también pueden ser una forma de propagación de virus. Los atacantes utilizan la combinación de todas esas herramientas que les estoy mencionando, utilizan de esa manera. Pero si nos referimos directamente al gusano, su función principal es colapsar el sistema, ya sea aumento de consumo y procesamiento de un aplicativo en particular, que abrimos un ejemplo, entre comillas, Chrome, que se utiliza un gusano para infectar Chrome, para que Chrome consuma más recursos de lo que ya consume, y al mismo tiempo se replica por toda la red. ¿Listo? Otro método de ataque son los famosos Keylogger, que ya hay tanto físicos como por software, los cuales se encargan de registrar las pulsaciones realizadas con el teclado y enviar esa información a un archivo de texto plano o cifrado, según sea el atacante, y luego, al tener una conexión a internet, se le envía esa información al atacante. Es una forma de obtener passwords, una forma de obtener acceso a sistemas informáticos, bancarios, etcétera, que las personas, pues, obviamente ignoran. Todo ese tipo de software, que es el malicioso que les estoy mencionando, se da principalmente porque el usuario acepta y da clics en enlaces poco confiables. Pero aún así, encontramos unos métodos de ataque, que es la ingeniería social, en donde, pues, se incauta a las personas con menos conocimiento o hasta nosotros también nos vemos involucrados en eso, porque hay tanto profesional en este tema que lo pueden hacer caer a uno, hacer clic en un link que uno sospechaba y lo abre y se le instala Keylogger, es un trollano, etcétera, ¿vale? Entonces, su principal función, el Keylogger, es como su nombre lo indica, registrar las pulsaciones del teclado. El Spyware es algo similar a lo que hace un Keylogger, pero este va un poco más allá. Este recopila qué programas se abrieron, consumo, qué páginas se visitaron, además de contraseñas y todo tipo de cosas, usuarios, etcétera. Es algo por lo que muchas empresas hoy mismo hacen, es más, es una forma de como también entidades gubernamentales instalan software y vienen detrás de un trollano, vienen detrás de un spam, etcétera, pero esa es su principal función, saber qué es lo que está haciendo el usuario, ya sea en su dispositivo móvil o en su computadora o servidor. ¿Listo? El AdWord es otra variante no tan peligrosa, pero también podría desencadenar otra gran cantidad de consecuencias. El AdWord es un programa que automáticamente suplanta los banners publicitarios, por ejemplo, de Google y coloca los de ellos mismos. Hace mucho tiempo se ha conocido este AdWord, ¿por qué? Porque se instalaba software y donde se detectaba que tuviera una página, se detectaba que tuviera publicidad, ahí ellos colocaban su publicidad, pues obviamente publicidad a veces completamente engañosa o publicidad pornográfica que es más lo que normalmente se ve. Esto es una forma de ataque que puede efectivamente desencadenar en muchas más formas de software maliciosa. Esto se da mucho que todo en software que nosotros instalamos que dicen que es gratis y que me hackea Facebook y todo tipo de cosas, aunque bueno, esos son otros temas completamente aparte. Los backdoor. Todo eso que les estoy mencionando vienen incluidos dentro, podrían venir incluidos dentro de un mismo trollano, ¿no? Aunque también funciona de forma independiente como lo han mencionado. Un backdoor es una manera de los atacantes de establecer puertas traseras en los sistemas informáticos para tener control sobre el sistema. El backdoor muy conocido es el de la NSA que mantiene espiando todos los sistemas informáticos y efectivamente ellos abren ese backdoor e instalan un spyware para ver qué es lo que están haciendo las personas y a través de ese backdoor tienen control total del sistema informático. ¿Vale? También obviamente los backdoors pueden instalar a través de software legítimo que viene ya construido para su propio backdoor con tal de tener estadísticas de uso del software. No sé por qué pero bueno. Un exploit es un fragmento de software pequeño también un software malicioso que se encarga de explotar una vulnerabilidad particular de un sistema informático. Por ejemplo un exploit podría ser aquel que aproveche que Chrome tiene un agujero de seguridad para recolectar información del usuario y se ejecuta a través de un PHP o un Perl o un Java o un Flash etcétera que se aprovecha esas vulnerabilidades y obviamente ese mismo exploit da pasos para que se sale un trollano para que se sale bueno lo que vendría ahí para atrás pero su principal función es explotar esa vulnerabilidad que tiene el sistema informático o software para poder tomar relativamente control del sistema y hacer lo que también se quiere y hacer escalamiento un rootkit hacer esto bueno lo que nosotros deseamos hablando de rootkit los rootkit son aquellas herramientas como yo lo menciona kit de herramientas de root que me permiten escalar privilegios en un sistema informático cuando la persona normalmente instala un computador queda normalmente con un usuario normal no usuario administrador entonces los rootkit sabemos que algunos sistemas informáticos hoy en día son demasiado seguros y no permiten que los exploit los troyanos etcétera no se instalen sin previa autorización del usuario ahí donde se especifica que el eslado más débil es el usuario o capa 8 cada vez nosotros le llamamos de forma coloquial entonces el rootkit que es lo que hace sin necesidad de ser usuario root o usuario administrador del sistema se ejecuta como si fuera una herramienta convencional por así decirlo va a ejecutar word por así decirlo y word me pregunta usuario y contraseña muchas personas se les dejará raro pero está ejecutando word y vengan a ejecutar word pues van a escribir usuario y contraseña diciendo de pronto que se actualiza el sistema alguna cosa y lo que están haciendo es ejecutar un rootkit para darle privilegios al atacante obviamente de poder instalar backdoors bueno lo que venga con el rootkit entonces es la posibilidad de escalar los privilegios vale yo siempre recomiendo que por favor investiguen más a profundidad cada uno de sus aspectos sobre maliciosos acá solamente le estoy mencionando de forma global nada más los diferentes software maliciosos obviamente el funcionamiento de cada uno de sus software maliciosos depende de su objetivo y obviamente en el lenguaje que esté escrito vale es muy importante que por favor pues den una pasada por wikipedia y ahí están muy bien explicados estos términos ok el ransomware que es uno de los últimos métodos de software malicioso se encarga del simple hecho de obviamente tiene funciones como los gusanos que se replican en la red si se tiene conexión pero su función principal es cifrar la información secuestrar la información en realidad para después pedir un rescate y obtener la llave para poder descifrar esa información los ransomware pueden presentarse de dos maneras bueno múltiples maneras en realidad pero su función es cifrar documentación específica extensiones específicas .doc .docs .xls .xls .ppt bueno etc hay otros que solamente se especifican o se crean con la finalidad de cifrar bases de datos otros se crean con la finalidad de cifrar todo un sistema operativo desde el MBR como el último que salió etc entonces todo es dependiendo del desarrollo o el hacker o el cracker en realidad que lo haya realizado y pues obviamente piden un rescate según el tipo de información que hayan cifrado porque normalmente siempre es el mismo monto sin importar el tamaño de la empresa ¿no? tenemos otras formas de amenaza informática como para no alargarnos pueden aparecer muchas más pueden ser algunas tenemos los bots que utilizando todas las herramientas anteriores convierten mi computadora en un zombie para que un atacante la pueda utilizar para atacar otras computadoras o otros servidores tenemos en modo farming que se encarga de suplantar identidades de sitios como tal a nivel ya sean de DNS y que la persona se puede dar cuenta en la URL que supuestamente está ingresando a una URL legítima pero en realidad podría estar ingresando una URL que no es o una página que no es o al mismo tiempo puede suplatar toda la identidad de un sitio como Facebook y la persona cuando ingresa normalmente digamos por haberse equivocado una letra en Google o algo así por haberse equivocado una pequeña letra ingresa supuestamente al portal original y la persona no lo va a tener en cuenta aunque es otro tiene otro nombre pero la finalidad es suplantar como tal un sitio legítimo esa es una de las principales objetivos de este el phishing es normalmente una actividad que se realiza a través de mailing para ver que personas caen en la trampa por ejemplo es una manera de decir te ganaste 20 mil millones de dólares y por favor da click aquí y nos da tus datos es una forma de caer muchas personas cayeron y aún muchas personas caen encontramos otros métodos como el scarwork y como he dicho hay una infinidad en realidad de métodos de ataques que en este momento nosotros de pronto por el tiempo no nos alcanza pero solamente es investigar en los diferentes foros en los diferentes blogs de hacking leer un poco a profundidad los diferentes métodos sectores de ataque todo tipo de cosas para nosotros protegernos ¿vale? existen muchos pero la mejor manera de evitar todo esto de evitar caer en esto es efectivamente teniendo malicia indígena como decimos acá en Colombia esa manera de desconfiar de la información que nos están brindando desconfiar del documento que nos están enviando y obviamente pedirle al departamento de tecnología que aplique unas normas de seguridad informática relativamente altas las cuales pues no tienen que ser de gran envergadura o de grandes costos porque si el usuario final no tiene el conocimiento para o la asesoría la capacitación para evitar este tipo de ataques puede pasar lo mismo que pasó en un banco ucraniano en telefónica etcétera que pasa que tenga la mejor infraestructura de seguridad informática cuando el usuario final es el eslabón más débil ¿no? bueno eso es todo gracias por verme nos vemos en un próximo video y recuerden seguirnos en las redes sociales que es la manera que nos apoyan hasta pronto